Mi querido Tauro, mi romántico, mi empedernido romántico, toda la vida, sí señor, Tauro, que no concibe la vida sin amor, ¿verdad que sí mi amor? Mi corazón bello, bueno mira, si tú no me conoces y es la primera vez que me ves, mi nombre es Carmen y las lecturas para mí son lecturas para el amor o el desamor, más nada, eso es lo que yo hago, lecturas para el amor y el desamor, para la pareja, para la no pareja, para la ex, para las relaciones, para las no relaciones, para los amigos, amigos con derechos si se quiere y todo lo que tenga que ver con el amor y también tengo que decirte que no necesariamente tiene que resonarte esta lectura, esta lectura puede ser que te resuene, como puede ser que no, si no te resuena, déjalo colar, déjalo correr y en alguna otra oportunidad te resonará, porque acuérdate que estas lecturas son bien generales y es muchísima la gente que existe en el mundo y con muchos, son muchos los de Tauro, por ejemplo, ok, entonces vamos a empezar, mira mi querido Tauro, voy a hacer una lectura contigo y con alguien del pasado, sí señor, palabra cierta, alguien del pasado, mi querido y adorado Tauro, parece ser que viene alguien o va a venir o quizás se pueda aproximar, todo depende de ti, por supuesto, alguien que viene de un pasado, sí señor, quizás esa persona no te la estabas esperando, pero esa persona reaparece de tu pasado, ahorita estoy viendo sinceramente que tú como que no te esperas eso, quizás a lo mejor para ti no es como muy, no es como muy buena noticia que alguien venga del pasado, pero parecerá ser que sí, que de verdad alguien va a tocar a tu puerta y va a buscarte nuevamente, va quizás querer hablar contigo de algo, pero tú te veo como que no estás como muy digamos como muy convencido convencida de esa vuelta de esa persona, verdad que sí, mi querido, mi querido Tauro, te explico, aquí aparece como que realmente no estás, no estás para eso, ya como que ha pasado el tiempo, mi querido Tauro, ya ese tiempo pasó, ya esa relación ya se terminó, ya hay otras cosas nuevas para ti, quizás a lo mejor puede ser que haya alguien también ya en tu presente, pero este alguien que quizás está en tu presente, en el supuesto caso de que esté o que pueda llegar a estar, es algo que se presenta con muchísima lentitud, parece ser que te ha costado un poco a pesar de todo, a pesar de que quieres como quien dice volver a tener a alguien, no quedarte sola o solo, pareciera ser que en el fondo esta cuestión o esta otra persona que puede venir o que está por venir, se hace realmente muy pero muy lenta, no quieres ilusionarte en vano, no quieres vivir de ilusiones, porque el que vive de ilusiones muere de desengaño, sin embargo hay alguien allí, vamos a decir así, en el pasado del, vamos a decir así, a ver si me explico, esta última parte es la parte como quien dice, más hacia el futuro, esa proyección que va más hacia el futuro, pero en ese pasado de esa proyección a futuro, digamos, o vamos a decirlo así, en la primera parte de esa proyección a futuro, se está presentando una persona, una persona acá, otra vez, pero hay que ver si esa persona realmente es que viene ahora nueva o que quizás viene del pasado, me explico, pero aquí hay alguien que está regresando, que está viniendo, vamos a ver, quisiera yo saber si realmente esa persona viene, es del pasado o no, fíjate, tú no hablas, tú no dices nada, tú no opinas, tú no quieres tomar decisiones al respecto, en caso tal de que fuese una persona del pasado, pareciera ser que como que no estás muy, como que no estás muy convencido o convencida de que esa persona del pasado pudiera llegar, por muchísimas razones mi querido Tauro, no sientes ese feeling para esta persona que llega nuevo, que llega del pasado, no sientes ningún feeling, para nada, no se está viendo ese entusiasmo, pero para nada, por otro lado, está esta persona que va a venir, pareciera ser que efectivamente es del pasado, porque ya hubo un rompimiento, aquí esta persona realmente lo que está sintiendo o lo que tiene en su mente, es ese rompimiento que hubo entre ustedes, y hay muchísimas dudas, pero a pesar de todo, de esas dudas, quiere como volver otra vez a reiniciar algo, mira acá lo que se presenta, esta carta, aparte de que es la carta de la emperatriz, o la carta de la madre, o la carta del hogar, está diciendo acá que a pesar de las dudas, a pesar de que hubo un rompimiento, parece ser que como que quisiera otra vez retornar, y fíjate tú una cosa, está tratando de hacer toda la magia que pueda, toda esa magia bonita y linda, que a lo mejor en un momento determinado no se pudo hacer, la quiere volver a hacer, su mundo no está todavía como quien dice, caminando como debe ser, a causa de todo esto, y sin embargo ahí está presente, ahí está presente esta persona, o está presente también tú, tu presencia, está también en el, vamos a decir así, en el sentimiento, en el corazón de esa persona, y la presencia de esa persona, está también en tu, en tu, en tu vida, o sea que realmente si se pone a ver, hay como una presencia de ambas partes, en cada uno de ustedes, tú en la de esa persona, y la de esa persona en ti, y a pesar de que veo que como que no estás muy convencido, o no estás muy convencida, mi querido, mi querido, o mi querida Tauro, no estás muy convencida, esta persona parece ser que va a hacer su aparición, quiere hacer una aparición, esta aparición, yo no la estoy viendo, quizás este, del todo mal, si se quiere, no sé qué pasa, de verdad, si es que realmente ya tú no sientes el amor, porque pareciera ser que ya no quieres a esa persona, pareciera ser que ya, ya volteaste la página, mi querido Tauro, ya volteaste esa página, y ya no quisieras que de verdad, esa persona retornara, por nada, tampoco es por nada malo, tampoco es porque tienes miedo, o tampoco es porque te hizo, quizás, sufrir, quizás no, quizás sí, quizás a lo mejor fuiste tú, quien en todo caso, este, diste ese pie para que esta persona realmente, se sintiera un poco triste, no sé, pueden ser lecturas cruzadas, pero sí te digo que una de las dos partes, está deseando muy fervientemente volver, mientras que la otra persona, definitivamente, no quisiera que esto se diera, y va a ser el intento, alguien de los dos, va a haber, se va a hacer el intento para, para esta vuelta, va a preparar esa magia tan bonita que se prepara justo antes de entrar a una, a hacer una aparición, pero verdaderamente hay alguien de los dos que realmente no quiere que esto se dé, no quiere que esto se dé, definitivamente, como diciendo, no, mira, te equivocaste, aquí no es, a lo mejor es en el vecino de al lado, aquí no es, no quieres dar, no quieres voltear atrás, no quieres echar la página, la página anterior no la quieres ver, tú quieres continuar con tu libro de vida, pero no quieres sino voltear páginas y voltear páginas, esta persona, de verdad, se ve que si es cierto, tiene muy presente el hecho de que se rompió esta, esta, que se vino esta torre y se estrelló, pero también hay que dar, hay que, hay que ver esto, esta persona, a pesar de que la torre no está invertida, sino que está al derecho, hay posibilidades para esta persona quizás de, de hacer como quien dice, un intento, quiere hacer un intento porque siente que en el fondo, probablemente puede haber una nueva oportunidad, la oportunidad que sea y por el motivo que haya sido, que se haya terminado esta relación o quien haya terminado la relación, esto es independiente de todo, esta persona como que quisiera nuevamente hacer un, una aparición, tiene dudas, aquí están las dudas, tiene muchas dudas, quiere seguir, como quien dice, plantando sus árboles en ese jardín para que den frutos, si quiere hacerlo, con toda la magia del mundo, porque su mundo no está, no está marchando, no está circulando, circulando, ese aire puro, no está circulando en su mundo y necesita tu mundo, donde estás tú y ahí está presente, esta persona tiene presente a la otra persona y del otro lado también está presente esa persona, tú en la, en la, en la, en la presencia de esa persona y esa persona en tu presencia, lo que pasa es que quizás para una persona fue más doloroso, quizás la, la ruptura que para otro, quizás en una de las dos partes hubo una estela mucho más fuerte de decepción, quizás en una de las dos partes, quizás una de las dos partes quiso más que la otra y también hay que decir una cosa, que a veces cuando se dice basta, basta, por mucho que haya querido uno de los dos, cuando dice hasta aquí es hasta aquí, yo paso la página y sigo mi vida, pero hay alguna de las dos partes vuelvo y digo que realmente está en franca disposición y quisiera, quisiera volver, no sé para cuándo va a ser esto, yo no sé si ya se hizo, yo no sé si se está haciendo, eso depende, vamos a decir así, los momentos de cada una de las historias de Tauro, pero si te digo que de verdad aquí hay alguien que quiere volver y hay alguien que no quiere que vuelva, veamos, acá en esta última etapa, mi querido Tauro, mi romántico empedernido, que hay para ti es que definitivamente hay posibilidades, posibilidades, porque yo no las estoy viendo muy aquí muy claras contigo o con la otra persona, dependiendo quien haya sido quien, pero hay una de las dos partes en la cual se niega que no quiere, que no quisiera, pero definitivamente es que puede haber un reinicio de algo, puede haber una reconquista, o puede haber de verdad un comienzo de algo, vamos a ver, aquí les dejo esto, mi querido y adorado Tauro. Mira, déjame decirte, una cosa piensa el burro y otra el que le encilla, así que me voy a tomar un poquito de café. Pareciera ser que a pesar de la, de toda la turbulencia que hubo en esta situación, vamos a decir así, hay como quien dice, la relación, yo no voy a decir ni uno ni otro, que quede clarito eso, voy a hablar de la circunstancia o de la energía de la relación, vamos a hablarlo así, a pesar de que hubo mucha turbulencia en esta energía de esta relación, hay como muchísima paciencia para esperar los mejores tiempos, para esperar cambios en la, en, en, en esta situación, cambios que vengan del universo y a pesar de que no hay ahorita a, eh, 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 decisiones a tomar, la situación no se ve, o en la situación no se ve todavía desde lejos, viéndola desde un dron, no se está viendo una decisión a tomar, hay un equilibrio que se presenta para el futuro y hay un nuevo comienzo. Así que te voy a decir una cosa, mi querido Tauro, una cosa dices tú o una cosa dice la otra persona y una cosa es lo que viene del universo para mostrarles, porque muchísimas veces pasa que no es cuando tú quieras o no es lo que tú quieras, no es cuando la otra persona quiera o no es cuando la otra persona lo decida, sino cuando el destino quiera, cuando el destino le dé la gana, cuando el universo diga, sí, vamos a unirlos nuevamente porque necesitan aprender otras lecciones o porque todavía no han terminado de aprender alguna lección que les quedó pendiente. ¿Me comprendes? Uno vino aquí a esta vida a aprender para poder evolucionar y entonces eso es lo que pasa muchas veces. ¿Pero por qué volvió? ¿Pero por qué regresó? ¿Pero a qué viene? Muchísimas veces viene ni siquiera porque uno mismo quiera, sino porque el destino los ha mandado. Ok, entonces ahí te dejo eso, mi querido y adorado romántico o romántica Tauro. Tú vas a ver qué vas a hacer con eso, es tu libre albedrío decir, yo sí voy a aceptar, voy a esperar a que esta persona venga y me diga lo que me tiene que decir, es una persona que viene del pasado. Se ve que pareciera ser, pareciera ser, que esto tiene tiempo, esta separación tiene tiempo ya. Una separación que ya no es de poco tiempo, sino de algunos meses o quizás de algunos añitos. Y entonces ahora como que resulta que siempre viene, como que de repente, como que qué le dio a esta persona que ahora le está dando por venir. Ahí tú vas a ver, de verdad, qué sientes en ese momento, qué pasa en ese momento. Es que ya tienes a otra persona, bueno, ni modo, qué se va a hacer, todo es cuestión de tiempos, los tiempos. Hay personas que ya tendrán a alguien, otras personas que no tienen, eso depende también la historia de cada quien. Porque son muchísimos Tauros que hay en el mundo, muchísimas las historias diferentes y en diferentes tiempos. Puede ser que esta historia o esta lectura esté a destiempo, como puede ser que está por venir o como puede ser que ya fue o se está dando o se va a dar. Eso depende de cada quien. Las estoy dejando, mi querido y adorado romántico Tauro. Espero de verdad que tomes en cuenta lo que realmente te resuene y lo que realmente te resulte y te sirva para tu evolución. Y te pido, por favor, que si no te has suscrito a mi canal, que te suscribas. Y quiero darte las gracias porque realmente llegué a los 100.000 suscriptores ya. Ayer justamente llegué a mis 100.000 suscriptores y estoy realmente muy contenta y muy feliz. Y eso me da muchísimo pie para seguir adelante con mis lecturas. Nos estamos viendo, mi amor querido. Hasta luego. Bye, bye.